Multimedia Michoacán, información y contenido multimedia. Se continúe haciendo, se continúe trabajando en este patronato aquí en nuestro municipio. Y no vamos en ello, de hecho, hace unos días inauguramos algunas calles, algunas obras en diferentes comunidades. Continuamos trabajando en la obra pública, no la vamos a dejar, no la hemos dejado ni la dejaremos. Vamos a continuar trabajando en la necesidad de todos nuestros ciudadanos. Multimedia Michoacán, información y contenido multimedia.